¿Qué es el presidente de la Cámara? También el fuero de los diputados y diputadas, dentro y fuera de la Cámara. Y el fuero en su expresión más óptima tiene que ver con la libertad de expresión. Y usted negó la libertad de expresión dentro de este espacio. Usted, como presidente, siempre debe de cuidar que la libertad de expresión siga manifestándose dignamente y espero que no sea una técnica de carácter administrativo la que eso lo evite. Dentro y fuera, me gustaría sentirme protegida por esta Cámara representada tan dignamente por usted. Muchas gracias.